Durante el mes de diciembre se verá reflejado el incremento en el costo de algunos productos de la canasta básica, pero será considerando la economía del Estado, señaló la responsable de la oficina de la Secretaría de Economía en Tabasco, Guadalupe Aquino Jiménez, quien además dijo que se estará aplicando un monitoreo en tiendas y autoservicios para que no haya excesos. Para el inicio del 2023 recalcó que no se tiene considerado algún incremento. Para el guiso, lo que es el pollo, la gallina, eso se tendría un incremento, pero de hecho se está monitoreando. Uno de los monitoreos que se está haciendo es el pollo. Nosotros tenemos un formato especial que ya se está monitoreando de alguna manera ese tipo de productos. ¿La parte del pollo, cuánto producto se permite? Pollo, estamos incrementando. Pollo, atún, chiles secos, tomate, todo lo que viene de temporada decembrina.